La semana pasada estuvimos en Palestina con un viaje del intergrupo del Congreso. Allí pudimos comprobar de primera mano las gravísimas consecuencias que ha traído la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Es una decisión desastrosa en primer lugar porque es ilegal. Según todas las resoluciones de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, Jerusalén, igual que Gaza y Cisjordania, estaba ocupada militarmente por Israel. En segundo lugar, porque esta decisión entierra definitivamente el proceso de paz que se inició en Madrid y se ratificó en Oslo. Un proceso que debía resolver, entre otras cosas, tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, la cuestión de las fronteras entre los dos estados para poner fin a la ocupación militar de Palestina por Israel. En segundo lugar, el derecho al retorno de los 5 millones de refugiados palestinos que debieron abandonar sus casas en 1948 cuando se creó el Estado de Israel. Y por último, en tercer lugar, la cuestión del estatus definitivo de Jerusalén. Con su decisión, Trump se ha alineado con la derecha más radical y las voces más extremistas de Israel, haciendo justo lo que ellos querían, dinamitar definitivamente ese proceso de paz que ya estaba gravamente dañado y avalar la política de ocupación, de apropiación de tierras y de segregación de poblaciones que practica el Estado de Israel. Pero es que además de anunciar que va a mover su embajada, Trump ha declarado que va a recortar dramáticamente los fondos de la UNRUA, la agencia de Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados palestinos. Más de 5 millones de personas dependen para su salud, para su educación o su alimentación de esta agencia de las Naciones Unidas. Trump pretende ejercer un chantaje inaceptable sobre el pueblo palestino amenazando con una gravísima catástrofe humanitaria. Es algo sencillamente repugnante. Como hizo al abandonar el acuerdo de París contra el cambio climático, en la crisis de tensión nuclear con Corea del Norte o estableciendo alianzas militares con gobiernos como el de Arabia Saudí o Egipto, Trump está actuando de forma unilateral, irresponsable y muy peligrosa. No podemos permanecer impasibles ante esa amenaza. Necesitamos una política exterior independiente, soberana y comprometida con el derecho internacional. Eso quiere decir que debemos reconocer inmediatamente el Estado palestino y debemos exigir que Israel cumpla con la legislación internacional y ponga fin a la ocupación y a la violación sistemática de los derechos del pueblo palestino. Eso se hace, por ejemplo, prohibiendo la comercialización de productos que hayan sido fabricados en las colonias o en los asentamientos ilegales, exigiendo compensaciones por los proyectos de cooperación que hemos pagado nosotros y que ha destruido el Estado de Israel, insistiendo en que Israel debe cumplir la legislación internacional y las resoluciones de Naciones Unidas y que si insiste en no hacerlo, debe ser sancionado por ello. Europa tiene que reaccionar. No podemos dejar el destino del mundo en manos de Donald Trump.